Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Por había sido en el juego Todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos invictos en esto Yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y si montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno Mi milagro de San Ray de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino no haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos de plata con giras con lucha hasta llegar a los haces en la vez Y nos fuimos en una empezamos la una y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Pero es algo Tan sinceramente en el game A lo sumo cargando mi familia Con los míos lejos siempre proyecté Dieron calor dentro de mí se encendía Cuando no tenía nada no se encontré Y a los peores tiempos hicieron que sonreía Porque arme con ellos al rato corro Y ahora mis amigos son mi familia Dime, beba, fecha y hora y te pasa a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le tienen Río de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo es caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo El día que yo hago una sesión con Bizarra Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos Que es que ese es mi trabajo Yo soy un tipo que yo asesino los ritmos Eso es lo que podría suceder El día que yo hago una sesión con Bizarra A, L, N, A, N Caballón, R, Calemón, R, Calemón, R, B, N, N Dos, colal, C, F, y R, W, N, N, N Provóca que tú no me quiero No me quiero con el nene Mucho menes Pero el nene Americano, que el millón, pero que no viene Por el copión no hagas que te condene Ir a mucho tiempo de poder hacer No te guste la vida que elegí Que me salga con las niñas y a probar un jardín Y aunque sabes que te quiero Y aunque te quiero ya no es para ti Las tortillas que te encargué, Chucky ¿Para qué viste, mamá? Chucky, ¿te crees que soy peteja? Solo lo que hace De vuelta, rico al jardín Esto volvió a quedar vendado Bien ahí, guacho La rompimos